¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no estás en la fiesta. No, no. ¿No me pasa a pasar? Sí, 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 permiso. Dale. ¿Me siento? Sí, sentate, sentate. Tranquilo, ¡eh! No, no, estoy bien, estoy bien. No, no, estoy... Venía a consultarle una cosita. Pero volví a la fiesta. No, no, no. Vos que te invitaron, no te vas a sentir como un pari. Después me lo consultás más tarde. Te digo algo. Si es por el pasaje de avión de tus pibes, olvidate. No, no, no. Esa también se la debo, Sarmiento. Es por otra cosa. Sí, qué caripela que tenés. ¿Qué pasa? No, es que vine corriendo. Estoy un poco preocupado. ¿Te pasó algo a tu mujer? No, no, no. Mi señora está bien. Ella me dice que está bien. Es por Ana. La hija de Hugo. Sí, ya sé quién es. ¿Qué le pasó? ¿Pasó algo malo? No, no. Desapareció hace un par de horas, Sarmiento. ¿A la mierda? ¿En serio? Sí. ¿Usted sabe algo? Porque no la encontramos. ¿Y yo qué es que tengo a cara de delincuente? ¿Yo qué tengo que saber? ¿Pasó algo malo? No, no, no. Justamente eso. No sabemos dónde está. No la podemos ubicar. Hace un par de horas no sabemos dónde está. Me habrá salido con otro muchacho. Escuchame una cosa. Esa piba. Esa piba salía con vos sabiendo que vos eras casado. Esa piba le gusta la trampa, lo clandestino. Usted está equivocado, Sarmiento. Le estoy preguntando nada más si sabe o no sabe algo. Lo sabe o no sabe. No, no sé un carajo. No sé nada. ¿Por qué carajo tengo que yo? Sacate esa mina de la cabeza de una vez por todas, querido. Volvé a la fiesta con tu germo. Por favor. La fiesta ya se terminó, Sarmiento. Más a mi favor. Anda a buscar a tu mujer, acompañala. Lleva a tus hijos a comer un helado, algo. Viví una vida familiar tan muy cargado. No estoy cargado. No, no. Usted no entiende nada. Usted no entiende nada. Usted no entiende nada. No entiende nada. Simplemente queríamos saber si usted sabe algo. No, no sé un carajo, piba. Eso es todo, piba. Ya está. Pero es una pelea dentro de una semana. Dejá de perseguir a esa mina. Madre, está bien. Tienes razón. Simplemente era eso, Sarmiento. Nada más. Primero una cosa. Por favor, te lo pido. Enchufarte. Que la busque, que la busque la familia, que la busque el padre, hermano. ¿Qué carajo me importa? Vos tenés que estar enfocado en la pelea. Yo estoy enfocado en la pelea. Estoy bien. Estoy enchufado. Bueno, escúchame. Acá no hay toma que valga. Estaba en serio, ¿eh? Estoy enchufado y estoy en serio. Lo voy a matar al tipo. Mejor así. Un consejo. Sacate a esa mina de la cabeza. Bueno, seguro que no entró una persona. Mire, es una chica joven, de ojos celestes, de tez blanca. Bueno, está bien. Gracias, ¿eh? Venite sana, sí. Ningún registro, nada. Está bien, está bien. Chau. No, viejo, en la comisaría no saben nada. Bueno, hace un rato llamó Agustín. Los compañeros de la facultad también la están buscando. No hay casos, no tienen ninguna novedad. La llamó mamá, pero, viste, no sabe nada tampoco. ¿Seguro? Sí, sí. Mi hijo que la dejó en la puerta de la iglesia, que estaba todo bien. Es más, mi hijo sí quería que venga, pero le dije no para que vos se te venga. Está bien, mi amor. Hay que seguir buscando. ¿Hola? Sí. Ah, bueno, bueno. Gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, Huguito, no. Por suerte en la morgue no está. No puedo más. La verdad es que no puedo más. Necesitamos encontrarla, Ana. Pero, mi hija, ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, hay que calmarse, Hugo. Hay que calmarse, hay que pensar, viste, hay que pensar, hay que... Hay que... Hay que ver, no sé... Sí, papá, por favor. Lo único que nos falta es que te pase algo vos. Escuchame una cosa, y no dijo nada raro, ¿no? ¿No te acordás de algo que haya dicho? Que sea distinto de siempre. No, no, Silva. La última que habló fue el mamá, pero estaba todo bien. Aparte, Ana nunca se perdería mi fiesta de casamiento. No, no, no. Silva, anda a ver a Alan Barry. ¿El Alan Barry? ¿El vecino mío? ¿El comisario? Sí, 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 el comisario. Es amigo de toda la vida, viste. Bueno, lo encontramos en el hospital, lo encontramos en ningún lado. Bueno, tenemos que hablar con él. Se tiene que ocupar de alguna manera, buscarla dentro del barrio. Bueno, bueno, te lo traigo, ahí te lo traigo. ¿Qué? Hora de comer. No, yo no quiero. ¿Qué? No, no quiero comer. Pero te lo hice yo con mis propias manos, hijita. No, no, no. De verdad, yo me quiero ir de acá. No tengo que estar acá. Ah, te querés ir. Y decime si te ocurre alguna otra cosita que podamos hacer, si no. No, no. Pero no seas tan malita conmigo. Fíjate, me estás tratando mal. Yo te hice la comidita, me la despreciás. Después te hice unas preguntitas, nada más, y no me quisiste contestar. Por favor. Déjame ir, por favor. Mostrame cómo masticar. No quiero. Mostrame. Dale, pielcita de paraguayita, qué rica que sos. Por favor, no seas tan malita. ¿Qué le estaba buscando, Branito, cañona? No, no quiere comer. Así que esta es la preciosura por la cual se vuelven todos locos. Déjame ir, por favor. Se lo pido. Mi familia no tiene plata, de verdad, Emma. No estoy mintiendo. No pueden pagar un rescate. Mirá, si tus amigos hacen lo que tienen que hacer, vos no vas a tener problemas. Pero si no, y bueno, la vida es corta. Es trágico, pero es así, la verdad. Pero qué, qué amigos, no entiendo. Yo que vos, la próxima, me pongo a comer. Esto da para largo. Mirá, yo te digo cómo fueron las cosas. Nosotros, como en la iglesia, de ahí pasamos a la fiesta. Ella se quedaba ahí en la iglesia porque el novio la pasaba a buscar. Y cuando el novio llegó, ella ya no estaba. Yo pensé que podía haber tenido alguna discusión con la madre, pero no. Hablamos con la madre y la madre dice que no, que no discutieron. Viste, yo realmente sé que algo le pasó, Antonio. Estoy desesperado. No sé dónde puede estar. Por eso te llamo, para que me ayudes. Calmate. ¿Puede ser? Sí, Hugo, sí, quedate tranquilo. Yo, sabés, voy a alertar a las unidades, las voy a mover, al patrullero le voy a dar la información al comando de Radio Eléctrico para que esté alerta, ¿entendés? Pero todo esto lo tengo que hacer extraoficialmente. Porque no se puede hacer una denuncia de una persona desaparecida antes de que pasen 48 horas. Pero cómo, es una locura. 48 horas puede estar en cualquier lado. Se la llevaron a cualquier lado. Entonces, por favor, te pido que lo hagas extraoficialmente. También, también. Por eso te llamé. Calmate, Hugo. Calmate, Hugo. Calmate. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Quédate tranquilo. Bueno. No tenés ni idea si el barrio... Mirá, usted es el único que... Hemos hablado a los hospitales, a los amigos, ¿viste? Chequeamos por todos lados y no está. ¿Viste? Yo sé lo que pienso, que hay que rastearla acá en el barrio. Bueno, bueno. ¿Viste? Confía en mí, confía en mí. ¡Lucho! ¡Va, va, va! ¡Va acá! ¿Qué haces? Vino, no te que pude. Escuchame, ¿qué pasó? ¿Qué te ha venido? Yo ya sé qué es lo que quiere esta gente. Ya sé. Marisa sabe absolutamente todo. Todo, loco. No, pará, 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 pará. Lo que todo, ¿qué sabe? A ver, él sabe que Josefina y yo le hicimos una cama y que lo mandamos a matar. Eso sabe. ¿Ves no me dijiste eso? Y yo no sabía nada de eso. No, no, no te dije nada. Escuchame una cosa. Pará, 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 pará. Ese tipo... ¿Cómo la va a secuestrar a ti? ¿Que secuestra a vos? ¿Que la secuestra a Josefina? No entiendo. No entiendo la lógica. Yo tampoco, boludo. Yo tampoco. ¿Sabés qué puede ser? Que me da donde más duele. Esta gente es así. Me da donde más duele, ¿entendés? Debe ser Josefina. Marisi. Atiendo, atiendo. Dale, dale, dale. Marisi. Te habrás enterado que tengo a tu amiga. Anita. Por favor, Marisi, no le hagas nada, loco. Hablemos. Si querés, hablemos. ¿Querés que hablemos? Cerrá el culo. Si la querés ver con vida, vas a hacer todo lo que yo te diga. Si no, la mato en un minuto. ¿Me entendiste? Va a estar vigilada, Lucho. La mato en serio. Escuchame una cosa. ¿Qué querés que haga? Vos decime qué querés que haga y yo lo hago. La querés ver otra vez, tenés que matar a Sarmiento. Queremos que sepas que pagar es contribuir, para que podamos enseñar que el alcohol al volante mata. Cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. Arba. Buenos Aires, la provincia. No te pierdas el gran final de Contra las Cuerdas. Te invitamos a presenciar en vivo la transmisión del último programa con todo el elenco. Jueves 14 de abril, Teatro Gran Rex. Retira tus entradas con DNI por el Teatro Gran Rex. Avenida Corrientes 857, de 10 a 18. O reservadas al 6379-4664. Entrada gratuita.